La prensa española dio a conocer el enojo de Sergio Ramos tras el duro golpe que recibió por parte de su ex compañero, Martín Odegar, en los cuartos de final de la Copa del Rey y no le fue nada bien al noruego. La molestia del capitán Merengue fue monumental, quien mandó un mensaje al jugador de la Real Sociedad. Odegar, me c***o en tu p*** madre, mientras se dolía del dolor por la dura entrada. El verdadero enojo de Sergio Ramos fue que Odegar no se preocupara por su estado ni le pidiera disculpas y en un córner posterior se encargó de recordárselo personalmente, por lo menos pídeme perdón. Lo cierto es que durante los siguientes minutos no se volvieron a ver las caras, quizás para evitar un roce mayor. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.